¡Alfijo! 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 ¡Fuera! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡A otro lado! ¡Bien! 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 ¡Bien ellos vamos a ser realistas triunfos de buscar en todo lado uno parece que puede analizar un poco la jugada un partido realmente que ellos ya en fin de tiempo en el segundo bueno ya salimos a jugar nosotros un poco más adelante y se quedan un poco los espacios que tienen ellos pero bueno, como dijiste antes el empate ha sido correcto y un poco de fortuna en los últimos que llevan los 3 puntos sabemos que ellos tienen muy buenos jugadores y bueno, desafortunadamente lo veníamos aguantando bien y rebota el tiro libre y convierte en el segundo gol